...de compromiso al pueblo dominicano. Porque te llevamos todas las informaciones y entretenimiento. Porque somos el programa número uno y líder en audiencia nacional. Porque te alegramos durante cuatro horas con la mejor música y la mejor programación. Desde la plataforma de Digital 15 para el mundo a través de Telemicro Internacional. Por eso somos de Extremo a Extremo. En las manos del grupo Telemicro, la mejor televisión. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Y así hemos llegado al final de este viaje a la República Dominicana. Y solo nos queda invitarlos a todos a que nos acompañen la próxima semana. Con estas imágenes de la cordillera de los Haitises, tesoro ecológico de la República Dominicana. Se despide hoy. Santo Domingo invita. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sería bueno? Gracias por ver el video. Y en esta semana tuve una muestra. Una muestra para mí muy significativa. Porque las personas que me lo plantearon. Me dieron una demostración de que realmente saben de la respuesta más que yo. Me comentaron programas de ahora y de hace un tiempo, asombrosamente. Para ellos es que voy a comenzar este programa de este modo. La cuestión de la energía eléctrica entre nosotros, los dominicanos, ha sido un enorme percance todo el tiempo. Recuerdo siendo muy joven, creo que por los años 49, 50, si no me traiciona la memoria. Que se desató una campaña. Que se desató una campaña publicitaria de entonces, imagínense ustedes, por la radio. Y se llegó a componer un merengue, que decía, lo que no sirve se vota. El merengue conducía a convencer. No era necesario hacerlo porque el régimen no dependía del convencimiento público. Que la cuestión de la electricidad estaba manejada por intereses extranjeros. Y que eso había que adquirirlo y que eso había que prácticamente nacionalizarlo. Lo que no sirve se vota. Recuerdo, eso precedió a la negociación. Mediante la cual el Estado de Trujillo se hacía cargo de la cuestión eléctrica. Naturalmente, ese es un periodo, una sociedad menor, una economía menor. Es muy ajustada a la disciplina del régimen. Nadie podía ejercer protestas. Yo pongo muchas veces mi propio caso. Me crié en San Francisco de Macorís y recibíamos luz de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 12 de la noche, en una pequeña planta que tenía, importante, un hombre de empresa interesantísimo, que fue una muestra de laboriosidad y de sentido, don Carlos Mejía, y de sentido responsable. Es decir, yo me crié como todos los de mi generación en medio de apagones programados o de alumbrones programados. Porque era la naturaleza del régimen, nadie iba a salir a protestar. Yo recuerdo cuando llegó la corporación a San Francisco, en el año 54, ya yo he graduado de abogado. Recuerdo cuando se hacían las instalaciones. Es más, tuve un caso importantísimo de responsabilidad civil, porque un obrero, un capataz, mató a un obrero. Y lo mató con destornilladores de la empresa, una empresa norteamericana, que era la que estaba haciendo las instalaciones. Yo recuerdo el muerto hijo de una señora, una madre que sufriera enormemente la muerte de su hijo, que era la bandera muy querida de mi pueblo, doña Julia. Y yo emplacé a la compañía, como persona civilmente responsable. Y me trataron de intimidar, y hasta se viajó a San Francisco para prevenir a mi hermano mayor, que ese abogado joven que estaba llevando esa demanda contra esa compañía americana no podía hacerlo. Porque la corporación era de Trujillo, y tenían un pacto que la compañía extranjera, cualquier tipo de demanda, tendría que ser respaldada por la corporación. Mi hermano se preocupó. Yo le dije, bueno, pero es una acción legal lo que estoy ejerciendo, es una acción en responsabilidad civil, una madre por la muerte de un hijo, en una pelea entre trabajadores, en el lugar de trabajo, con los instrumentos de trabajo. Y me mantuve. Y ganamos el pleito. Y tuvo la compañía San Rafael que intervenir y pagar las indemnizaciones del Stone & Wester. Es decir, que yo estoy hablando con vivencias propias, tanto del primer periodo de los alumbrones, como cuando llegó la luz de la corporación a San Francisco. Después, se fue expandiendo la corporación. Y he contado, y es bueno hacerlo para refrescar el programa. Algo que ocurrió en el Caimito, en jurisdicción de la provincia de Duarte. El presidente Balaguer fue a inaugurar una escuela. Entonces, la petición que se hacía era que se llevara a la corporación, porque los campos en el Plan Nacional de Electrificación demandaban que llegaran las líneas para el progreso. Entonces, un alcalde, que era muy pintoresco, intervino y le dijo al presidente Balaguer, no traiga eso para acá, no traiga eso para acá, presidente. Porque aquí lo que necesitamos que se traiga es el agua, que se termine el canal, un lateral del canal creo que de Camus, o de Gino, y que los hombres trabajen. Eso va a venir aquí para las velloneras, para los vicios. Oígame, el doctor Balaguer se queda oyendo al alcalde reprimiéndolo. Y va a pasar lo peor, presidente, que nos van a dar a todos luz y nos vamos a quedar todos sin luz. Oiga, un hombre de campo, primitivo si se quiere, alcalde pedáneo, muy, muy respetable, pero pintoresco, nos van a dar luz a todos y nos vamos a quedar apagados todos. El doctor planteaba el problema de la capacidad instalada, que la demanda estaría siempre por encima de lo que se podía servir, bueno. El caso es que en medio de esas administraciones del presidente Balaguer, hubo un hombre, y a mí hoy, y se lo digo a los amigos que me pidieron que hablara de los antecedentes, hubo un hombre que yo tuve la oportunidad de conocer, y lo vi trabajar, y también lo vi resultar satanizado, lo vi crucificado por la burla, por el escarnio del público. Julio Sáenz, en una oportunidad, en una reunión de la Comisión Nacional de Desarrollo, sería el año 71, 70. Miren que estoy hablando para los jóvenes, haciendo la historia, pero que es necesario porque se conecta con el presente en forma asombrosa. Él dio unas explicaciones, invitado por el presidente Balaguer, porque en la Comisión de Desarrollo se estaban quejosos con los apagones, se había producido un apagón extensísimo y muy prolongado, general, y él dijo que lo que había ocurrido, que una chichigua había contactado unos cables de altísimas tensiones, parece que troncales, y que eso había, se había producido un cortocircuito espectacular y había hecho colapsar el sistema. Trascendió la cuestión de la chichigua. Entonces eso pasó al público como una muestra de ineptitud, una muestra de incapacidad, de ignorancia. Y todo el que quería hablar de eso, ya es el chichigua de Julio Sáurio. Oigan cómo son las cosas. Aquel hombre, trabajador, meritorio, había sido lineal.